...un reino, oh nación, piense ahora el cielo, muévete el Señor, ven aquí un reino, oh nación, piense ahora el cielo, muévete el Señor, ven aquí un reino, oh nación, piense ahora el cielo, ven aquí un reino, oh nación, piense ahora el cielo, se abre, tu reino se vuelve a vivir, bendita, nuestra esperanza, oh nación, oh nación. ¡Oh nación, piense ahora el cielo, ven aquí un reino, oh nación, piense ahora el cielo, ven aquí un reino, oh nación, piense ahora el cielo, ven aquí un reino, oh nación, piense ahora el cielo,